hoy te voy a enseñar un nuevo secreto para que puedas alejar energías negativas pueden ser espíritus pueden ser malicencias celos envidias cualquier obstáculo que haga que no tengas éxito que no consigas trabajo que no atraigas dinero así que esto vas a colocarlo en tu casa y qué es lo que vas a colocar sal sal que vas a incorporar dentro de un vaso con agua sabías que la sal es justamente un elemento que vas a utilizar para poder proteger repele cualquier energía negativa algún espíritu algún tipo de brujería algo que pueda estar de alguna manera obstaculizando tu progreso y el agua hace que puedas empezar a canalizar una energía súper poderosa y que vibres bien lo que vas a hacer es lo siguiente colocar sal dentro del vaso con agua luego de colocar la sal le vas a dar vuelta al sentido de las agujas del reloj vas a mezclarlo muy bien y luego de esto vas a colocar este vaso en un punto estratégico esto va a ser ya lo sabes en la entrada de tu casa detrás de la puerta de la entrada de tu casa si tienes un negocio en cualquier esquina que nadie lo vea lo vas a dejar una semana completa y después de la semana lo tiras ya lo sabes y listo así vas a recargar tu energía si deseas también puedes volver a incorporar otra vez este procedimiento a tu hogar o a tu negocio si deseas ya lo sabes más vídeos suscríbete a mi canal de youtube nos encontramos la próxima chao